Recordarle a los empresarios de las TIC que desde el SENA estamos trabajando en dos frentes muy importantes, definitivamente en un proceso de profesionalización y calidad de nuestro aprendiz en los temas técnicos y tecnológicos, pero que también estamos adelantando habilidades blandas y desarrollo personal donde nuestros aprendices se formen de forma integral, formando personas con alta autoestima y gran posibilidad de desarrollo. Para el SENA, el Congreso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC-ANDICON 2017 es además el espacio donde la industria, operadores, usuarios y sector empresarial exponen las necesidades del sector. Para nosotros los empresarios es muy, muy importante que en un sector como el tecnológico, el SENA se haga presente en nuestros eventos por dos razones. La primera es que puede percibir de primera mano nuestras necesidades en cuanto a mano de obra y direccionar, digamos, sus estrategias de capacitación y formación a suplir esas necesidades. Y además generar alianzas sectoriales como la que estamos haciendo en el sector de BPO y telecomunicaciones. Y la segunda, porque nos puede apoyar en todo el desarrollo del negocio. Por otra parte, durante la agenda académica de CONFECOP, el SENA con su programa SENA Emprende Rural compartió las experiencias y los casos de éxitos a nivel nacional con el fin de motivar al desarrollo de las cooperativas. Como a través de las unidades productivas se puede generar empleo y generación de ingresos en estas comunidades. Y se invitó a las cooperativas a que utilicen este modelo de asociación, de unión entre todas las cooperativas y que igual que lo ha hecho el SENA con el programa SENA Emprende Rural, puedan llegar a estas regiones también de manera asociada para generar nuevos proyectos productivos, para generar nuevos emprendimientos que lleven oportunidades reales a estas regiones del país. ¡Gracias!